El matrimonio de Papa Molina y Josefina Mininho formó musicalmente a su hijo José Antonio Molina que se ha convertido en una gloria sinfónica nacional como gran pianista, excelente compositor y laureado director de orquesta, poniendo muy en alto la bandera dominicana a nivel nacional y mundial. Considerando que Papa Molina ganó en el año 1991 el Premio Nacional de Música a nivel sinfónico con su obra Tres Imágenes Folclóricas y que en 1975 resultó ganador del combo de oro en los carnavales de Barranquilla, Colombia como la mejor orquesta de los carnavales. Considerando que el maestro Papa Molina había sido reconocido por el Instituto Dominicano de las Tres Comunicaciones y el Honorable Ayuntamiento de Moca lo había declarado hijo de un editorio del municipio. Considerando que el 27 de marzo de 2011 el templo de la fama de la provincia de España lo exaltó a la importancia en el reglón arte, disciplina específica, música. Vista toda su trayectoria musical que lo convierte en orgullo del pueblo bocano. El Honorable Consejo de Servidores del Ayuntamiento de Moca, en uso de sus facultades legales, resuelto al título 1, declarar al distinguido maestro bocano Ramón Antonio Molina de Pacheto, don Papa Molina, como Patrimonio Musical del Pueblo Bocano. La reunión de la provincia de España a los 15 días del mes de noviembre del año 2020. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites